La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Yucatán anunció su participación en la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, donde del 18 al 21 de septiembre instalarán en la explanada del Centro Internacional de Congresos un área con siete restaurantes para ofrecer a los asistentes una amplia gama de comida desde mexicana hasta vegana. Estamos preparados para atender a 7 mil personas por día, tenemos capacidad en nuestra área de restaurantes para abastecer 800 comidas por hora en toda la jornada, estaremos en turnos de 8 de la mañana a 8 de la noche para abarcar a toda la variedad de conferencias y de laureados que llegan a visitarnos. Tenemos a siete restaurantes que son los que van a estar participando y acompañándonos en esta gran labor, con más de 100 colaboradores activos que van a estar trabajando día y noche para poder brindar los alimentos de calidad que nuestros socios están acostumbrados. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.